La Constitución del 91 es una constitución peculiar, igual que la española del 78. Forma parte de algo que un autor llamado Zweig estudió claramente. El autor, quizás, Egon Zweig, es el primer autor y el único que ha estudiado la teoría del poder constituyente. Explica claramente que una cosa es el poder constituyente revolucionario y otra cosa es el poder constituyente evolutivo. Una cosa es la constitución revolucionaria y otra cosa es la evolutiva. La Constitución colombiana es una constitución del 91 evolutiva. Fue creada por la sociedad y no por la política. Hizo frente a necesidades que una necesidad ciega que surgía del profundo del sentir de la sociedad se impuso. Y eso significa un entendimiento distinto de la normatividad. En que la normatividad no es dirigente, como en otras ocasiones, sino que es conducente. Desde ella cabe perfectamente recuperar el pasado, la tradición y la historia. Hoy, autores muy importantes, no solamente ha muerto el marxismo, ha muerto las ideologías. Y ha muerto el modo de pensar en el futuro. Ahora hay que pensar en el presente, pero desde el pasado. Construimos nuestra reflexión no sobre el futuro que desconocemos y que no sabemos cómo evoluciona, sino sobre lo que hemos hecho en el pasado. Y la Constitución de Río Negro es perfectamente compatible en este punto con la Constitución colombiana de 1991. A través de su interpretación evolutiva.